...contar de la leyenda del aire, del innomable inolvidable... Creo que es mi canción favorita. Fui mi gran invención, pero no ha vuelto más a buscarlo, adivinando antes que yo mi deserción. Ahora en mi porche sin luz, si caen gotas avisando que hay tormentas, ya vuelvo a pensar, no volver atrás. Quiero volver al azul, el que sentía pilotando aeroplanos en tinta y papel. Y de aeropuerto un diario en blanco, ¿dónde estás, planeador? Quiero el perfume de la hora y el aroma de una flor de piel. Yo que pensaba que aún volaba y era energía. Quien me sale, a veces despierto, soy yo. Quien en las paredes empieza a cansar tanta licencia. Planeando, eleva grandes ideas de la gente a quien no dejan de esperar. Y lo personal, encuentra bucas en selos y aquel cofre que aquel niño me escondió. Vendí a buscar, me bastaría un poema, aquellos cuentos que el cómodo hace cantar. Fui un alumno precoz, siete besino de una novia azul y densa que me expuso. Y que aprendió cayendo, tú, que los pegados a la tierra nos detestan sólo por probar. De dar un paso a este cielo, ¿dónde estás, planeador? Vendí a pellas desde playas tan desiertas que es tu piel coral. Y está el mar y no, el sal de mí se avienta. Que alguien me salve, a veces despierto, soy yo. Que alguien las pare, empieza a cansar tanta licencia. Seremos el verbo nuclear, tocaremos la oscura ciudad. Maldito Jale, estoy amándote. Me escondí tan bien, que al final no me di cuenta. Y mi infancia me ha acabado unas décadas después. Y por razón de fe, condenaron mis hogueras a morir mojadas ruidas. Y aún gritaban más madera. Dime si aún estás aquí, y yo volvería a considerar. Mi amor, dime si aún estás aquí, y yo volvería a considerar. ¿Qué, qué, 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 qué. Ese pacífico y atlántico. O aquel Icaro directo al sol. Le llamaban Jarl y soy tú y eres yo